¡Hola criptodictos y criptodictas! Bienvenidos de nuevo al BitCompendium. Mi nombre es David y hoy os traigo un BitCompendium de emergencia porque, porque hemos roto los 20k. Así que venga, vamos a verlo en los gráficos rápidamente. ¡Suscríbete! Así que nada, ¡vamos con el gráfico! Pues aquí lo tenemos y como hemos visto hemos roto el máximo histórico, pero vamos, además lo hemos roto súper, súper fuertes, con muchísimo volumen. Vamos, la vela que hemos tenido hace nada y que pues es muy curioso porque también fue por justo estas fechas, día arriba, día abajo, si no recuerdo mal, cuando en el anterior Bullrun se rompió el All Time High también. Pues mira, ahí lo tenéis, 16 de diciembre, el mismo día. O sea, llama mucho la atención el hecho de que se haya roto el All Time High en el mismo día que hace un año. Así que nada, ahí lo tenemos. ¿Cuáles son los posibles escenarios ahora que podemos tener con Bitcoin? Bueno, pues que no nos haga un Rook Pool. ¿Qué quiere decir esto? Que no se desinfle esto rápidamente y volvamos a caer. Si nos pasa esto, ¿cuáles serían los siguientes, digamos, el siguiente soporte? Pues bueno, los 20k, que de momento no los hemos testeado. Tenemos que ver si esto consolida por aquí. Si nos hace algo como esto, así, por aquí y está trabajando un poco por aquí arriba, esto sería muy muy buena señal para que luego vuelva a seguir subiendo. ¿Qué problema teníamos? Si nos hace un típico patrón BART. Si nos hace esto, Bitcoin, por aquí, por aquí, por aquí, así, vuelve a hacer un fake out y baja, seguramente rompamos estos niveles sin ningún problema y nos volvamos a meter por aquí. Y ya seguramente bajaríamos hacia esta línea diagonal que más o menos va siguiendo la EMA de 200, que ya visteis como ha sido súper importante, como comprimía aquí el precio para poder romper aquí. Y seguramente vuelva a meterse entre estas dos EMAs y a estar subiendo por aquí de nuevo. E incluso no sería muy descabellado estos precios de los 18.000 para volver a consolidar. Y entonces sí, romper de nuevo por arriba el precio. Eso sí, como siempre, si volvemos a romper estas dos EMAs y estas resistencias, muy probablemente nos vayamos hasta los 16.4 que vienen a ser, si lo vemos por aquí, el de diario. Que, bueno, también es bastante importante si vamos proyectando a días, ¿no? Seguramente esto vaya haciendo algo así. Y sería muy, no sería muy descabellado que nos viniéramos a tocar esos niveles. Así que nada, nada más deciros que estéis muy atentos ahora mismo al precio Bitcoin, sobre todo si tenéis alguna posición abierta, porque la tenéis que estar vigilando, marcar vuestros stop loss y vuestros take profits muy bien. Y enhorabuena a todos los que hemos aguantado durante todo este tiempo los Bitcoins sin vender y lo seguiremos haciendo hasta el siguiente hito, que será, pues, no sé, los 25, los 30 o lo que nos depare. Estamos ya en un sitio que no hay ningún tipo de resistencia, de soporte, de ninguna referencia para saber lo que va a hacer el precio, más lo que quieran manipular las manos grandes del mercado de Bitcoin, pues bien sea haciendo lo que os digo del típico patrón BART o, bueno, o no sé lo que va a pasar. Es lo que os quiero decir, que ahora mismo no tenemos muchas referencias para seguir diciendo. Ahora, sí que os quería enseñar un Twitter de un tuitero súper, súper interesante, que es Gengis, este tuitero de aquí, que hace unos análisis de Bitcoin buenísimos y que os quería enseñar esta imagen de aquí. Bueno, tengo ahí puesto y no puse siquiera la intro, la voy a poner ahora para que veáis que la tenía aquí, pero esta chart de Bitcoin de 4 horas desde abril de este año. Y os podéis fijar que siempre en estas roturas de niveles muy importantes, como fueron los 7.000, los 10.000 en su día, los 12.000 de nuevo aquí, siempre hubo este patrón que se iba formando un triángulo ascendente en el que se hacía un fake out casi hacia el final del triángulo para volver a bajar y desde ahí volver un poquito de lado, consolidar un poco el precio, bajar y de nuevo volver a conseguir fuerza, conseguir impulso para de nuevo romper esos máximos. Entonces, esto puede pasar aquí y no sería muy, muy descabellado porque como os tengo, acabamos de ver ahora en el gráfico, una rotura con un fake out por aquí podría venirnos hasta los 18.000, que serían básicamente esta línea que es la misma que tengo dibujado yo, incluso si rompe esta línea hacia abajo, lo lógico más o menos, si proyectamos lo que se hizo en los patrones pasados, en términos pasados, iríamos muy por esta parte de los 16, 17Ks, que es también algo muy lógico que venga a tocar, que es la media, como os digo, en diario. Así que, bueno, como de nuevo volvemos a tener unas señales muy alcistas, otras señales bajistas, así que nada, seguimos atentos y os tendré informados de cualquier novedad que vaya pasando con las criptomonedas. Nos vemos en los siguientes vídeos.